Para Olímpico, Fagiano Freddy Palacios también viendo el partido Dice que el Ato no paga nada Que seguro la Pisa la tuvo que pagar Chiqui Se pasaron ante facturas Cantero Lescano Con lindos movimientos Con una mano La vuelca y me parece que cierra Me parece que liquida la serie Cosolito de lejos para 3 Se le niega Bueno, que rara que fue esta serie En Olímpico tenía todo Metió un juego de visitante Va a ganar San Martín